Música Cientos de personas han venerado en Valencia la reliquia de Santa Gema en la parroquia de la Pasión del Señor y Santa Gema Galgani con motivo de la celebración de la Santa. Durante la celebración de la misa que ha estado presidida por el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Enrique Benavén, se ha dado a besar a los fieles la reliquia de Santa Gema Galgani, que se venera en la parroquia y que está situada en un altar lateral del templo. Asimismo, en la Eucaristía han participado, como todos los años, cientos de valencianos llegados desde diferentes poblaciones, ya que en esta diócesis hay una gran devoción hacia la Santa. La Congregación de los Pasionistas organiza todos los años en Valencia y en otras partes del mundo donde está extendida misas en honor a Santa Gema Galgani, ya que la joven italiana tuvo una estrecha relación con ella durante su vida, ya que el director espiritual de la Santa fue un sacerdote del Instituto Religioso. Gracias. 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 Gracias.